Y seguimos resaltando el buen año de la disciplina deportiva de la Villa de Céspedes. En esta ocasión el turno es para el tenis de mesa que dejó en alto el nombre de Tuluá a nivel departamental, nacional e internacional. Aparte los buenos resultados en las diferentes competencias fueron adecuadas las instalaciones donde se practica esta disciplina deportiva. Pudimos mejorar mucho nuestras instalaciones y hacer diferentes eventos, cosas que no se habían hecho en los años anteriores. Igual a nivel departamental tuvimos buenos campeonatos alcanzando varias medallas de oro. A nivel nacional pudimos por primera vez tener una niña tan joven en un suramericano y latinoamericano que es Isabela Ríos. Una niña que es futuro para nuestra disciplina acá en Tuluá. En fin, tuvimos como siempre a nuestra Luisa Zuluaga y Paula Andrea Medina, jugadoras que ya conoce todo Tuluá. Estuvieron en competencias internacionales, en Bolivarianos que les fue muy bien. Y bueno, en fin, recargar realmente todo lo que se pudo hacer aquí a nivel local con nuestro club y con nuestro poliseo del Instituto Municipal. Se estima que para el próximo año Tuluá sea sede de encuentros deportivos departamentales y nacionales. Entrenar y dar una buena presentación en nuestros Juegos Departamentales 2019, que espero tener un equipo fuerte para poder estar en el podio. Y bueno, las competencias como siempre, las internacionales y las nacionales, tener nuestro equipo en nuestra selección Valle y dar unos excelentes resultados. ¡Gracias!